¡Suscríbete al canal! Y se encuentra a la mitad de una ardua práctica para ser el bartender del equipo ¡Ah! Justo lo que estaba buscando ¿Cómo ser bartender? Primera lección ¡Gira las botellas como un experto! Hola a todos, soy Gacela Y si entraste a este video creyendo que los principios de ser un bartender es girar un par de botellas Lamento informarte que eres patético ¿Qué? A ver, un bartender nunca inicia haciendo todos sus malabares de circo Estos pretenciosos buscan hacer malabares Y acá y ni siquiera una triste micholada saben preparar bien Ok, suena bien Parece que esta chica sabe de lo que hablan Me parece que podría ser una digna participante de la banda de la parrilla Pero tendrá que demostrar lo que sabe ante un digno oponente Que no sé de dónde voy a sacar ¿Qué, Gacela? Me parece que tienes que trabajar mucho más en el desarrollo de la estructura de tus bebidas Que por cierto, estudié en la Universidad Mixología y Química de Alimentos de Edimburgo Tu ridícula Universidad de Edimburgo de Química en Alimentos y Mixología ni siquiera existe Ok, pues este tipo no sé si sea bueno Pero por lo menos creo que estos dos se tendrían que echar un pollito Y llevar su rencilla hasta la parrilla Y creo que de estos dos sacaré al próximo bartender de la banda de la parrilla ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la siguiente fase de nuestro reto parrillero Del lado izquierdo tenemos a Gacela Quien con 29 años de edad ha trabajado por docenas de bares a través de la ciudad Ella asegura ser una bartender empírica Quien aprendió a preparar bebidas antes siquiera de poder tomarlas De nuestro lado derecho tenemos a Federico Cristóforo Martínez del Campo Champ, es Champ No sé quién te dio esa información Esto no puede salir al público Tenemos a Champ, un reconocido mixólogo molecular Así como ser el bartender particular de grandes artistas De talla internacional como Francisco López El Jaguar de Minatitlán E Isabela Campos, la Chabelita de Pátzcuaro Así que agárrense porque estos dos se van a echar un pollito Gacela, Champ, ustedes ya se conocen Tienen una larga historia de intercambiarse comentarios en redes sociales Pero hoy nos dejaremos de las palabras y vamos a pasar a la acción Una parrillada no sería nada sin las deliciosas bebidas que lo acompañan El maridaje perfecto para realzar el sabor de las proteínas En este caso nuestro zar de la parrilla, el pollo bachoco Aquí Iker y Serge nos prepararán unas deliciosas baguettes de pollo asado Con pimientos y unas costillitas barbecue Que ustedes tendrán que maridar a la perfección Pero como ustedes saben, en mi banda de la parrilla Solo hay espacio para uno de ustedes ¿Están listos? ¡Arranquen! Tiempo Vamos a mi parte favorita La degustación ¡Ah! ¡Qué bien muchachos! Creo que esta baguette de pollo bachoco no tiene señora progenitora Vamos a empezar a maridar contigo A ver, ¿qué traes, Champ? Clásico de clásico Una michelada Correcto Esto es buenísimo Y la michelada creo que combina bien siempre con una parrillada Me parece que michelada, parrillada Nunca falla Mejor en las frías Nunca, nunca, nunca Vamos a ver qué tal Ok, bien, cumple Gacela, ¿de qué se trata lo tuyo? Facundo, este es un coctel de chile serrano con tamarindo y mezcal Mmm, suena sofisticado, ¿eh? Espero que sepa cómo se oye Mmm, a ver Mmm, esto es suculento Siento una danza de sabores dentro de mi boca Es como si el yin y el yang convivieran dentro de mí en una fiesta swinger a la perfección Esto no es una bebida, esto es un elixir Mmm, qué bien combina con esta baguette, pollo machoco Qué fácil ha sido la decisión Gacela, eres la última integrante de la banda de la parrilla Bienvenida, carnalita Y tú, Che Ferreira, escúchame bien Mírame bien, porque estás viendo al nuevo patrón de la parrilla Estás viendo al equipo que te va a destronar Al equipo que te va a arrancar la corona de la cabeza Y la cabeza también Míranos bien, porque estás frente a los nuevos patrones de la parrilla Por fin, después de un arduo camino en la búsqueda de los expertos que Facundo necesita para vencer al Che Ferreira La banda de la parrilla ha cerrado sus filas con la participación de Gacela Averigüemos qué sucede con Facundo y su equipo en nuestro próximo capítulo El pollo machoco a la parrilla es delicioso Pero si lo combinas con la bebida perfecta, es sublime Si no quieres terminar haciendo una porquería como Champ Presta atención a los siguientes consejos El número uno Lo que se busca con el maridaje es que los sabores convivan Que ninguno termine ganándole al otro Que sean una pareja exacta, perfecta Que hagan armonía Eso es el maridaje Tip número dos Si no quieres que tu pan baguette termine siendo una masa amorfa de jugos Parecido a una papilla de bebé Entonces, deja reposar tus pechugas Para que los jugos se acomoden Y no termines humedeciendo a lo loco el pan Si te quedaste con ganas de probar esta exquisita combinación Entonces, escanea el código QR Y no te pierdas de este maridaje perfecto con tu pollo bachoco Ahí, pero que sea predoso